El Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres es un espacio que coordinamos desde Macunde y se nutre de actividades que organizan diferentes entidades y organismos. El objetivo es que entre estas entidades y organismos surjan sinergias, pero lo que queremos es visibilizar y aunar todos esos esfuerzos que hacen a favor de la igualdad, no solo en el Foro para la Igualdad, sino a lo largo de todo el año. Siempre decimos que para conseguir la igualdad necesitamos la implicación de toda la sociedad, de toda la ciudadanía y creemos que en este sentido el Foro para la Igualdad es un buen ejemplo, que lo que invita es a que todos y todas demos un paso a favor de la igualdad.